Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, ha cambiado un poquito el tema a raíz de que se manifestaron, de hecho, ahí en el Issste, en Zacapu, hay mucha gente que se puso vulnerable y empezó a ir a apoyar de manera particular, yo hice lo propio, y pues a raíz de ahí yo pienso que el llamado a quien compete en tema, por lo menos a nivel estatal, estuvieron llevando algunos síntomas, pues la situación está compleja, ahorita ya por lo menos están proporcionando la gente lo primordial, ya están abastecidos, no te voy a decir que al 100%, pero por lo menos ya tienen la posibilidad de estar recibiendo a la gente que está contagiada con el COVID, por lo menos las medidas precautorias que tienen que tomar con insumos prioritarios, pues ya los tienen, y pues eso le da seguridad a la gente que el día de hoy está haciendo frente a la pandemia.